Bienvenidos a una nueva videoreceta de mi canal de cocina. En esta ocasión vamos a hacer estos deliciosos mini cake de frutilla. ¿Comenzamos? Para la base vamos a precalentar el horno a 180 grados centígrados. También vamos a preparar una placa rectangular y profunda con un papel manteca que vamos a rociar con aceite vegetal. En un recipiente vamos a tamizar el harina, el cacao, que en mi caso usé cacao negro amargo. Ustedes si quieren que les salga el bizcocho bien bien oscuro van a tener que usar el negro. Si usan el cacao amargo común les va a salir color chocolate pero más clarito, no tan intenso. Una cucharadita de café instantáneo que es para intensificar el sabor del chocolate. Si ustedes no lo tienen, no lo usen, no hay problema, es opcional. Y dos cucharadas colmadas de polvo para hornear. Llevamos a batir los huevos con el azúcar hasta llegar al punto letra. Y agregamos de a cucharadas con movimientos envolventes todos los ingredientes secos que habíamos tamizado. Colocamos la preparación en una placa y los llevamos al horno. Una vez cocido esperamos a que se enfríe y le quitamos de a poquito el papel manteca. Lo volteamos y tomamos un cortante de los que usamos para hacer las ganchetas o las tapitas de alfajor. En mi caso tiene 5 centímetros de diámetro o puede ser de 5 o 6 centímetros en ustedes, da igual. Y con eso vamos a cortar para que nos queden pequeños círculos de bizcochuelo. Lo colocamos bien alrededor. Y así hacemos con todo el bizcocho que hicimos. Tratemos de aprovechar al máximo la superficie, ¿verdad? Para preparar la crema vamos a comenzar procesando medio kilo de frutillas. Con el jugo de una naranja Y 50 gramos de azúcar Luego vamos a batir la crema de leche Junto con el queso crema untable Y a medio batir le vamos a ir incorporando las frutillas procesadas. Paramos un poco para bajar la preparación de los costados. Y en este punto, si lo deseamos, podemos agregar, como para darle un poquito más de intensidad, un poquito de colorante rojo o rosa. Hidratamos 30 gramos de gelatina con un poco de agua fría Y lo llevamos al microondas por 20 segundos a potencia máxima O calentamos al fuego en una ollita un poquito Una vez calentado, vamos a mezclar con una parte de la crema Primero acá Fíjense que esté a temperatura ambiente De esta forma vamos a empezar a equiparar las densidades No se nos va a bajar toda la crema No se nos va a bajar toda la crema Se lo incorporamos Integramos bien Acá tengo preparado merengue italiano Si ustedes no lo saben hacer Van a hacer clic en la ventana superior derecha Que se va a desplegar en este momento Y van a poder tener acceso al video del lemon pie Donde se explica paso a paso como hacerlo Este merende está hecho con 4 claras Vamos a usar la mitad para incorporar a la mezcla de la crema de frutillas Y la otra mitad la vamos a reservar para decorar Incorporamos de a poquito Para que no se baje el aire del merende Y ahora viene la parte artesanal del asunto Porque para armar nuestros mini cakes de frutilla Vamos a necesitar una hoja como esta de acetato Que la vamos a doblar en forma de tubo Así Y vamos a tomar el cortante que usamos Y vamos a introducir adentro el acetato De esta forma nos va a quedar El tamaño exacto que usamos Para cortar los bizcochos Lo vamos a llevar hacia el medio Vamos a emparejar bien las puntas Y luego vamos a asegurar con cinta Así que usamos La cinta extradersiva Y de esta manera hacemos con todo el borde Una vez que ya quedó asegurado Vamos a medir aproximadamente dos medidas de ancho del mismo cortante Aproximado Y un poquitín más Ponerlo por acá Y vamos a cortar estos tubitos Que serán aproximadamente Cada uno de 5 a 6 centímetros Necesitamos uno de estos por cada mini cake De manera que podamos colocar en su interior cada uno de los bizcochos que tenemos en forma de círculo Una vez hecho esto Vamos a rellenar con la crema un poquito antes del borde cada una de las bases Y lo llevamos a la heladera hasta que la crema esté completamente sólida Una vez que estuvieron bastante tiempo en la heladera y ya están sólidos Vamos a retirar el acetato Para finalizar vamos a aplicar el merengue italiano Si lo deseamos vamos a flambearlo Y por último vamos a colocar una fresa para decorar Esto lo vamos a hacer con todos y cada uno Y así nos quedan nuestras espectaculares mini cake de frutilla Espero que les haya gustado la receta Si es así me regalan su like Los invito a suscribirse a mi canal Y a seguirme por Facebook y por Twitter Les mando un beso muy grande Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!